Se ha inaugurado la Jornada Provincial de Dirección de Centro Educativo, en la que han participado 140 directores y que se han celebrado en el Museo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad Terra Oleum, del Parque Tecnológico Geolit de Menjíbar. En esta cita formativa, organizada por el Centro de Profesores de Linares-Sandújar, se aborda la inteligencia ejecutiva para potenciar el liderazgo y mejorar la gestión de los centros, así como los talleres en los que se trabaja el aprendizaje socioemocional.